...a nuestro plan nacional de desarrollo, a nuestro concepto, a nuestra doctrina, a nuestra ideología. Así que cuando el profesor Dussel habla, nosotros entendemos perfectamente, hablamos el mismo lenguaje. Somos de la misma tribu. Pensamos de la misma manera. Y agradecemos mucho que el profesor Dussel, con esa fuerza perseverante del tiempo, siga insistiendo con mucha fuerza en los procesos de descolonización. Que son la esencia de la vida en libertad verdadera de nuestros pueblos hacia el futuro. Nosotros este año hemos realizado varios congresos que han permitido perfeccionar la visión hacia el futuro, el pensamiento político revolucionario, el programa. Estamos planteándonos desarrollar para los próximos seis años, lo que hemos llamado el Plan de la Patria 2025. Es con Chávez quien vino la visión de planificación de largo plazo, de mediano plazo. El Plan de la Patria 2025 ha sido un resultado de procesos de consulta, debate, más de 24.000 asambleas populares de diversos signos. Para conformar su estructura principal. Este Plan de la Patria es continuidad del Plan de la Patria redactado de puño y letra del Comandante Chávez. Para el periodo 2013-2019. Y tomando la estructura central de los objetivos históricos, la estrategia, la visión. Bueno, lo estamos actualizando rumbo al 2025 y más. En todos los aspectos, profesor Dusser. En todos los aspectos. De la economía, de la cultura, de la educación. De la estructura política, del poder popular, etcétera, etcétera. De los aspectos nacionales, internacionales. El primer Plan de la Patria se elaboró en condiciones muy favorables del entorno latinoamericano-caribeño. Y al pasar de seis años, tenemos que reconocer que las condiciones han variado. Y no son las condiciones favorables que tuvimos. Sino que América Latina y el Caribe, como dicen, está en disputa. Y la derecha que hoy rige el poder en importantes gobiernos del continente, es la derecha más extremista. Más extremista. En el caso de Colombia, quien ha tomado el poder político es un presidente, Iván Duque, que responde a la derecha paramilitar. A la derecha más extremista. A la derecha asesina. A la derecha guerrerista. A la derecha que saca del camino, por la vía que sea. Por la vía judicial. O asesinándolo a sus adversarios políticos. A la derecha conspiradora. A la derecha más subordinada. Al derecho. A la derecha imperial. Al imperio norteamericano. Para poner un ejemplo. Y los brotes fascistas que vemos en Sudamérica. Venezuela, como decía compañero Ramón Grosfogel. Venezuela hoy, bueno, han venido aplicándole una estrategia de pinza. Y tratando de rodearnos. Nosotros hemos planificado este plan de la patria de 2025 para navegar en medio de condiciones adversas. Y lograr que la revolución bolivariana se consolide en profundidad. En todos los aspectos de la vida social, económica, cultural, política y geopolítica. Hemos tomado en cuenta todos los factores que están en juego. La necesidad de fortalecer el ALBA. De mantener, fortalecer el ALBA. Como alianza estratégica de países para la liberación. Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, como eje central del ALBA. Y los compañeros del Caribe. Y los movimientos sociales del ALBA a lo largo y ancho de nuestro continente. Como base sólida. Si nosotros nos ponemos a buscar referencias históricas de momentos adversos para una revolución. Tendríamos que revisar la Cuba de los 60 y los 70. Y cómo pudo navegar Cuba. Cuba, en medio de amenazas, de acechanzas, de intervenciones. Y cómo Fidel fue un maestro en la política, en la geopolítica, en la diplomacia. Y en el arte de mantener la defensa de su país. La defensa de la Cuba revolucionaria. Y en el arte de avanzar en el proceso revolucionario. Sin dejarse detener por las condiciones adversas. Que le tocó vivir. En aquella época sólo México mantuvo relaciones diplomáticas y políticas con Cuba. Y Cuba pudo diversificar sus relaciones con los pueblos de la América Latina y del Caribe. Y pudo diversificar sus relaciones con los pueblos del África. Y de la entonces Unión Soviética. Así que son los retos políticos que nosotros enfrentamos. Venezuela tiene su fortaleza. Venezuela tiene su capacidad de defensa. Y hemos venido trabajando lo más importante para un proceso político progresista. de cambio revolucionario. La conciencia de un pueblo. No hay mejor arma de defensa. La mejor arma de todos no son los misiles ni los aviones. Es la conciencia, los valores, la decisión, la voluntad de un pueblo. Trabajarla a diario, permanente. La extrema derecha y las corrientes fascistas han plenado la política latinoamericana. Fue en Venezuela donde surgió las primeras corrientes golpistas por allá en el 2002. Las primeras corrientes neofascistas, racistas. Intolerantes, en lo ideológico, en lo político, en lo humano. Nosotros por allá en el año 2005, 6, 7, en eventos internacionales que asistíamos. Yo como canciller lo recuerdo vivamente. Hablábamos de corrientes neofascistas y fascistas. Que aplicaban el terrorismo ideológico, mediático, la intolerancia. Y muchos compañeros en Europa, en Brasil, en Argentina. Compañeros, amigos, nos corregían. Y nos decían, no sean exagerados. No hablen de fascismo, no hablen de neofascismo, no. Hablen de grupos de extrema derecha. Y nosotros decíamos, ¿qué les vimos? La cara. La cara es un monstruo, no puedo decir que es otra cosa. Le vimos la cara, es el fascismo. Le vimos la cara al golpe de Estado aquí, es el fascismo. Le vimos la cara a la intolerancia ideológica, a la persecución por razones políticas, culturales, raciales, sociales. En Venezuela comenzó, con la derecha venezolana, el surgimiento del brote fascista que hay en América Latina hoy. Decían algunos teóricos, a cada revolución le corresponde una contrarrevolución. Al surgimiento de la revolución bolchevique, le correspondió el surgimiento del nazismo, del fascismo y del franquismo. Como fenómeno de respuesta a las corrientes revolucionarias bolcheviques, obreras de izquierda de la Europa de los años 20, 30 del siglo XX. A la revolución bolivariana le correspondió el surgimiento de una derecha extremista, neofascista y fascista. Y terrorista ahora, y magnicida ahora. Gracias. 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 Gracias.